Yo tengo una duda con algo allí. Tengo una duda, profesor. En este caso, cuando una persona, como el caso de la señorita periodista... ¿Ya no lo pesa? Ajá, que publicó lo de Ciudad Tuna. Eso fue un escándalo. No hay una sanción legal, no existe algo, no sé. ¿Pues tú te imaginas esas señoras? No sé, yo pregunto, ¿no? Esas señoras que están aquí... Yo digo, perdón, negra. Yo digo, o sea, yo publico en mi cuenta Twitter, yo publico... Hoy, en Casa de Cabezemango, vamos a repartir 50 casas de clápido y ver lo que diga. Es mentira. Y eso generaría una... Una conmoción. Una conmoción nacional, ¿verdad? Bueno, en este caso, esta señora generó conmoción nacional. ¿Quién va a dar? Porque yo coloco gente en Ciudad Tuna, gente externa, Ciudad Tuna. ¡Ah, no, de uno, vale, que se creyeron el cuento! Mira, ¿qué pasó? Gente que le dio situaciones del corazón y todo, taquicardia. No sé si le habrá dado infarto a alguien, pero gente que le dieron crisis de nervios. Porque se cayó un edificio a los rusos. Se cayó un edificio a los viedos rusos. Este fin de semana... ¿Qué? Este fin de semana no dijeron que yo tenía SIDA. Ajá, bueno. Y la gente me mandaba y me llamaba y me decía... ¡Cabajalino, cuántos antibióticos necesitan? Gente de España, gente de Chile, gente de Perú. Bueno, cabajalino, lamento tu enfermedad. Yo decía... Estamos contigo, hermano. ¿Qué pasó si yo estaba en la encumaná comiendo cazón? ¿Qué estaba pasando? Ah, y entonces me dice... ¿Qué comiendo rompecólicos? Y yo veía que la gente, mango, yo pasaba por un lado y de repente me volteaba en la cara. Y yo decía... ¿Pero qué pasó aquí, brother? Ah, no tengo SIDA, tengo que decirlo. No tengo SIDA. Pero para que usted se den cuenta del peligro en las redes sociales. Sí, es un amable filo. Yo soy lo que dice, o sea, ya va. No, pero es que hacerle seguimiento, sancionar o castigar al que escriba algo en las redes sociales o en una página de estas digitales, como X páginas. Bueno, la mía fue madurada, es la que dijo el... Agarro y empiezan a correrle bolas a cualquiera. Aquí le siembran una bola a cualquiera. Ah, yo estaba en Chile también. Aquí le siembran una bola a cualquiera. Estaba en Chile, en moto. Andaba en Chile en moto. No, no, tengo el don de la huipida.